La madrugada del domingo un hombre fue asesinado a disparos mientras caminaba en la 15 Oriente en el fraccionamiento Los Encinos de Amozoc. La víctima se dedicaba a la venta de carnitas en la zona. Testigos aseguran que alrededor de las 3 de la mañana se escucharon las detonaciones y un auto aceleró rápidamente para darse a la fuga. La Fiscalía investiga el móvil de este crimen.